Hoy, en la pista central de Oh My LOL, La Vida Moderna, con David Broncano. ¿Qué tal? Bienvenidos un lunes más a La Vida Moderna, con un público hoy que estábamos comentando que no es habitual que pase esto, que todos son nuevos. Normalmente la gente, bueno, como este es un programa que queremos mucho en nuestra gente, la gente siempre vuelve porque los agasajamos mucho, les damos chicles y entonces siempre la gente vuelve. Y hoy es un día que pues hay, serán 15, 20 y no hay ninguno que repita, estos son todos nuevos. Y digo, bueno, no se sabrán el grito cabrero, pero los cabrones se lo saben. Lo escuchan y dicen, vamos a ver si lo hacemos. Y para que la gente, para los que nos estéis escuchando o viendo en YouTube o donde veáis, para que veáis qué tipo de caraña de gente viene, les pesa, o sea, ahora mismo yo les veo y digo, jo, qué gente más buena, qué buenas caras de buenos chavales, cachondos. El tema de conversación mientras preparábamos los micros y empezábamos era, joder, qué bien estamos que hace tiempo que no hay un tsunami ni un terremoto. Y la conversación era, pues no estamos tan mal. Así que nada, muchas gracias por venir chicos, sois el tipo de gente que queremos que vengan. Podéis venir todos los que nos escuchéis a través de la web del programa. Y hoy quiero contaros que no me ha costado. Hoy no me ha costado. Hoy vengo de empalmada. Hace tiempo que no decías vengo de empalmada, desde las fiestas de la Asunción del 2003 de mi pueblo. Es típico, ¿no? De, pues, vamos de empalmada. Hoy vamos al encierro directo de las fiestas. Y luego, claro, pues a uno le saca las tripas el novillo, a uno lo deja medio toli, en fin. Ir de empalmada a la radio se puede. Ir de empalmada a un encierro de novillos solo te lleva a lo peor. A una vida postrada. Pero bueno, lo malo es que vengo de empalmada sin ir a ninguna fiesta ni nada. Porque, o sea, me podría tirar el rollo y deciros, vengo sin dormir porque he estado toda la noche ahí con los de Café Quijano. Que prácticamente siempre van de empalmada. He estado ahí con los de Café Quijano ahí en el callejón de atrás de Pachá, que van ahí con la pesca de arrastre. Lo hacen mucho. Van ahí con la red y... O no, no he dormido. Hoy no he dormido, chavales. Porque es que me han invitado a una caseta en la Feria de Abril. Me he calentado y he acabado ahí entre dos contenedores, ahí con lo del petting. Que es lo que se hace en cuanto... La Feria de Abril, en cuanto amaga el sol por encima de las colinas, ya van al petting a los contenedores. Pero no. Yo me debo a vosotros como público y quiero ser honesto. Y no he dormido estando en casa. Que esto es lo más lamentable que puedes hacer. Os cuento cómo fue el proceso. Porque yo no pensaba ni no... Yo pensaba dormir. Pero dije, vamos a ver, me voy a acostar pronto. Os lo narro así por fases. Me acuesto pronto. Siguiente fase. Hostia, hay partido en la NBA. Voy a ver el primer cuarto y ya me acuesto. Uf, se está haciendo tarde. Tendré que recenar. Bueno, claro, ya estás ahora. Ya ha pasado un rato. Uf, qué buena pinta esa lata de cocido. Voy a ver qué tal está. Joder, a los tontos se ha acabado el partido. Son las cuatro y media. No me voy a acostar ahora con la barriga llena. Que eso luego... Eso sí que te lleva... Eso sí que te lleva a la sepultura. Voy a hacer tiempo. A ver qué ponen en el canal caza y pesca. ¡Hostia! Podencos y hurones. Joder, hace tiempo que no lo veía. Y ya, claro, mierda, son las seis. Me tendré que echar una partida a la consola para hacer sueño. Siguiente paso. Uf, no tenía que haber jugado al Call of Duty. A ver, claro, ahora voy de adrenalina hasta los topes. A ver qué hago. Ya son las ocho. Para una hora no me acuesto. Siguiente paso. Walking Dead. Ya por la calle vagabundeando. Claro, entonces ahora me vais a ver... Estoy como en los experimentos militares estos que hacen a veces con los soldados. Vamos a tenerle dos días sin dormir a ver cómo hacen sus cosas. Que es jodido porque tardan más en cargar el fusil, restan más despacio este que van haciendo, fallan los disparos. Tienen que tirar ya de supervivencia. Entonces yo estoy en la misma pero para un cómico. O sea, ¿cómo es un cómico sin dormir una noche? Claro, tardo más en contar el chiste de mis tetas. Y Natu me ha hecho el truco de tira de aquí y he caído y he tirado. He fallado la imitación del tartamudo. No me ha salido. Lo he intentado antes. Así que claro, voy a tener que recurrir donde el programa a la supervivencia del cómico. Así que ya sabéis, paquerín gordo. Jordi Hurtado es inmortal. Y de pequeño era tan feo que el médico me dijo echarlo al aire y si no vuelas un murciélago. Los clásicos de los cómicos. Así que vamos a ver qué pasa hoy. Dale, Robin, y empezamos. Esto es la vida. La vida moderna. David Broncano. She's a lover, baby, and a fighter. Should've seen her come when I got a little brighter. With a name like Danny, California. Day was gonna come when I was gonna mourn ya. A little loaded. She was stealing another breath. I love my baby, baby. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. La vida moderna es que la abuela no venga a comer el domingo porque tiene fiesta de singles. El viaje de la vida. El viaje de la vida. Boom. Seguimos en la vida moderna y ha entrado muy bien porque es que a veces hacemos poca mención a los separadores que ponemos de la vida moderna es que nos envía la gente por Twitter. Podéis enviarnos. Ha entrado muy bien el de la vida moderna es la abuela no viene a comer porque... Le ha entrado muy bien a uno. A un chaval, sí. Ha gustado. Se ha imaginado a su abuela diciendo, hijo, hoy no te hago paella. He quedado con lo de los singles para lo del cruising. Has sentido que él no es el único que tiene una familia disfuncional. Claro, y hay más gente que piensa estas cosas. Bueno, vamos a ver. Tenemos con nosotros a Keke. Un aplauso para el que está ahí. Gracias. Público nuevo. Sí, pero... Pues un aplauso para Ignatius. Si vas a intervenirse. Es que tenía como un as en la manga y digo, no lo voy a quemar todavía. Antes de hablar de México, tenemos que hacer una cosita porque claro, se nos está olvidando. Se nos está olvidando. ¿El qué? La promoción. La promoción. Hombre, la doble cabecera, la promoción. Ah, ya sé. Uf, es que esto que viene... Amigos, jueves, 21 de abril. ¿Qué tenemos? Sala Galileo, Galilei, 9 de la noche. ¡La vida moderna, Live Show! ¡Por fin! Por fin. Por fin toda esta mierda en directo. Y luego a sudar allí encima de vosotros. Que gire la rueda de las tazas. Venga ahí a ganar dinero a las puertas. Claro que sí. No, pero hemos quedado ya un par de veces. Para prepararlo. Para prepararlo. Y no avanzamos. Y no avanzamos. En unos billares que hay aquí en Gran Vía. Y, joder, el show todavía no hemos avanzado mucho, pero Ignatius otro día metió tres bolas seguidas. Podemos llevar algunos problemas grabados y escucharlos allí con todo el mundo. Claro. Claro, cineforum, pero con... Claro, podemos hacer comentario de texto. Exacto. ¿Qué os parece este programa tres de la primera temporada? No, el show va a estar muy bien. Es el jueves 21 de abril. El 21 de abril. Sala de video. Entradas en tiquetea. Y hasta aquí, la promoción. Es que se rellena ese silencio. La gente nos ha preguntado por Twitter si es un programa en directo, pero no. Es un show con el espíritu de la vida moderna. Lo que pase allí, pues se quedará allí. Se quedará allí. Más largo y más guay. Eso es. Si cabe. Si cabe. Y, antes de hablar de México, también una pequeña cosita. Esto, nada. Vamos a hacer un pequeño... Cuanta presección, ¿no? Sí, sí. Es un flashback de nada. Nada. Es que esto pasó hace una semana. Mira, escucha. Mira, por eso necesitamos un gobierno cuanto antes. Porque ves cómo estamos. Estamos desbravados. Estamos sin... Joder. Y yo, claro, la chavalada está feliz. Estáis todos contentos. ¡Oh, estamos sin gobierno! No, pues sois unos descerebraos. Ahora mismo podría volver a intentarlo Uber. Bueno, ahí está. Uber, inténtalo. Esto lo dijiste hace un par de semana, ¿no? Que podría volver Uber ahora. Porque les echaron y luego... Claro, puedes leer, por favor, algún titular que tienes ahí. ¿Esto? ¿Qué me ha pasado? A boli. Sí, eso. ¿No ha pasado a boli? Bueno, pero léelo. Tú léelo. Hermano. El Mundo. Titular del Mundo. Uber comunica que vuelve a operar en Madrid. ¡UBER! ¡What on time! ¡Y el 9 de los hilos! ¡Zasca! ¡Quién se polla las mentes de Uber! ¡Y de los taxistas! ¡Y el se polla las mentes de las economías colaborativas! ¡Ahí, ahí! ¡Qué qué, el influencer! Bueno, ya está. Bien. Vamos a hablar de México. ¿Así lo cortas? Sí. Sí, lo que gusta. Es que eres... No da ni tiempo para ponerse eufórico. No me gusta recrearme. Es que haces picos y valles, ¿eh? Eres como... Soy una montaña rusa, amigo. Eres una montaña rusa de ilusión. Pues pídeselo a que quede y es brutal. Pídeselo a que quede. Una sección que está ahí latente. Latente. Sí. Que nunca sabes cuándo va a salir. Sí, sí. Y aquí estaba bien. Juan, qué mérito tienes. Hablemos de México. Bueno, yo estaba en México porque iba a trabajar. Es verdad que me he pasado yo una semana un poco ociosa antes. Nada más llegar a México empieza la diversión. Sí. Porque el sistema... Esto es absolutamente cierto para saber si te registran en el equipaje o no. Sí. ¿Vale? Es un concurso. ¿Cómo un concurso? Es un concurso. Tú llegas a la aduana y te lo juro, hay un botón. ¿Vale? Como el programa este que presenta Juanra en Antena 3. Sí. Hay un botón y tú le das. Si sale verde, pasas. Si sale rojo, te abres la maleta. No jodas. Te lo juro. Te lo juro. O sea, tú llegas allí con tu turbante, el bazooka... Le da... Ha salido verde. Pase. Adelante, señor Albacladi. Pase, pase, por favor. Hemos venido a jugar. Es un juego. Esto no... Pero ¿y no se puede eso puentear o...? No. Nada. Bueno, te puede pasar lo que me pasó a mí. Eso sí. Que yo venía muy... Que te salga ámbar. Con mi maleta, con mi lomo y mi chorizo. Sí. Para un amigo que tengo yo allí. Sí. Y, ¿sabes? Lomo y chorizo. Sí, el lomito y los embutiditos. Guiño, guiño. Guiño, guiño, codazo. Y entonces le di al botón, salió verde y yo dije... ¡Para adelante! Y el tío dijo... ¡Pare este momento! O sea, hay veces que sale... No te levantas demasiado, ¿no? Claro, hay veces que salen los super tacañones desde arriba. Claro. Sale Chicho y dice... ¡No, no, 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 no! Salió el verde y tú ¡Para adelante con la droga! ¡Venga, para allá! Y ya se abrió la puerta a mi amigo allí y tal. No, espere este un momento. Españolito. ¿Sabes lo más bestia que me han contado que hizo? Hernán Cortés allí, que le tienen un cariño espectacular. ¿A Hernán Cortés? Bueno, ahí está tuas por todos lados. Un cariño. Bueno, al lado de la plaza del Zócalo, la plaza famosa esa, había una pirámide. Hay unos restos de una pirámide que había allí. Entonces, Hernán Cortés derriba la pirámide a cañonazos y con las piedras al lado hace la catedral. ¡Hostia! Con las mismas piedras, ¿eh? Con las mismas piedras. O sea, fíjate la sacada de chorra que se marcó Hernán Cortés. Bien. Y aún así, aún así, nos quieren a los españoles. Eso sí que es un pídeselo a Hernán Cortés, ¿eh? Eso es. Él sí que cumplía sueños. Como México es inabarcable, vamos a lo que nos interesa a todos y especialmente al target, a la audiencia de este programa. Bien, la bebida y la comida. Eso es comida. La comida, porque claro, hay mucho mito con esto. Efectivamente, yo nada más llegar a la hora de bajarme del avión, estaba ya comiéndome unas huevas de hormiga y unos gusanos fritos. Unas huevas, que veía las huevas, decías, ¿cómo será la hormiga? Claro, será purásica. Y los gusanos así, tipo crunchy, fritos, muy bonitos. Eso da igual, porque claro, lo metes en un taco, le pones guacamole encima y ¿a qué sabe? A guacamole. A guacamole. El guacamole se come todo. El guacamole lo mata todo. Entonces, comer sin miedo y sin miedo a aquello que llamaban la venganza de Moctezuma, ¿no? Ese momento que te ataca la comida, la diferencia, todo. Ah, claro. Te da esa diarrea loca. A mí no me dio. A mí no me dio. ¿No te ha pasado? ¿Te has salvado? Hasta el cuarto día, que ya me dio. ¿Y qué pasó? Y me despertó a las ocho de la mañana, pues una sensación desconocida para mí. ¿Te despertaste en medio de la noche? Exacto. ¿Y qué notaste? El ojete ardiendo. O sea, el ojete. ¿Cómo dices? El ojete on fire. O sea, ¿sabes? Como si tuviera un lanzallamas en el ojete. ¿Sí? Ni siquiera esto que dices, no sé si viene gasolíquido. No, 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 no. O sea, el ojete, pero ardiendo. Vale, perfecto. Un aplauso para que quiera. Podemos quedar un día. Os enseño las fotos que las tengo. La vida moderna es entrar en Wallapop para ver si algún vecino tiene azúcar, porque se te ha acabado. Ser moderno hoy. Seguimos en la vida moderna. Indentus, como siempre, estaba comentando, mientras estaba usando la canción, él estaba comentando la metasección, ¿no? El comentario de texto, de nuevo. Ahora que yo estoy como muy a tope con las series de televisión, hice el esfuerzo de acordarme de la primera serie de televisión que yo vi en mi vida. ¿Cuál era? Digo, a ver si esto ha cambiado o no en mi vida. La primera serie que yo tengo de recuerdo de ver en mi vida, no sé si se acuerdan, Hombre Rico, Hombre Pobre. Hombre Rico, Hombre... La gente ya... La chavalada... Esto es irrelevante. Es una serie de finales de los años 70. Es que, claro, tenemos un público... El actor Nick Nolte se dio a conocer en esa serie. ¿Eh? ¿Eh? ¿Habla qué? ¿Habla qué? La gente me viene a decir, no, es que tampoco sabemos si en el discurso... ¿Eh, millennials? Bueno, lo que quiero decir es que... El título era así, Hombre Rico, Hombre Pobre. No se andaban con mierdas de personajes ambiguos en aquellas épocas. Hombre Rico, Hombre Pobre trataba de dos hermanos, la historia de dos hermanos. Uno se convirtió en un hombre malo, rico, y el otro se convirtió en un hombre pobre, bueno, ¿eh? Y a disfrutar. Y a pasarlo bien. Que empieza la diversión. Claro, luego vino la serie, Canción Triste de Hill Street, no sé si de esto se acuerdan. Es así. O sea, que mierda, el título es ese, ya no sé lo que me quieras contar. O sea, la vida ya empezó a ser falsa y artificial, no maravillosa y coherente como en los tiempos de... Como en Hombre Rico, Hombre Pobre. Hombre Rico, Hombre Pobre. Me acuerdo que el malo era, como digo, el hombre rico, el hermano rico malo. El malo era el rico. El malo era el rico, pero por encima de él había otro peor que se llamaba Falconetti. Y Falconetti, el personaje de Falconetti, tenía un parche en el ojo. Un parche en el ojo. O sea, ¿qué puede fallar para que esta historia no se entienda? Claro. O sea, todo era coherente y maravilloso. En mi clase de un niño al que para hacerle rabiar le llamábamos Falconetti. Y la canción de los Villas People, In The Navi, pues sustituyamos In The Navi por Falconetti. Falconetti. Le señalábamos. Todo era muy fácil. Falconetti. Falconetti. Y funcionaba. Funcionaba. Ese niño lo pasaba mal. Funcionaba. ¿Sabes? Y te voy a decir más. No era postureo vintage. Esa era la canción que estaba sonando aquel año. O sea, no era una canción de los Villas People en plan postureo postmoderno. No, no. Esa era la canción que estaba sonando en 1979. Tengan cuidado ahí fuera, decían en la serie de canción triste. Ya lo creo que voy a tener cuidado ahí fuera. Seguro que este niño se ha convertido hoy en día en alguna especie de showrunner de alguna serie pretendidamente ambigua para follarte la mente. De eso es de lo que se trata. Nuestros padres, que veían series malas, por lo menos formaron una familia. Y nosotros, acostumbrados a series de una calidad nunca vista, vamos a morir solos. Vamos a morir solos. Un aplauso para el Natio, se lo analiza. ¡Vamos! All right. Dialogue. Un aplauso para el Natio, se lo analiza. 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 Oye, que no me toque la puerta, que el negro está cocinando. El wiki wiki. El wiki wiki. Pero bueno, pero esta música picarola y zumbona. Últimamente ya me dice bastante gente que estamos poniendo mucha salsa en la vida moderna, pero porque es que es muy zumbonita. Estás muy zumbón. ¡Haciendo de agua! Claro. Esto es una canción entera que un día habría que analizar que se llama El negro está cocinando y todo el rato es metáfora de cómo se me está poniendo. Ahí sí voy con lo que te duele. Por este rato el negro está cocinando, se está ablandando la yuca, la vecina me toca la puerta y quiere probar la vianda. Todo así. Entonces creo que viene perfecto para el wiki wiki. El wiki wiki. El wiki wiki es una mini sección que vamos a hacer, que salió un día aquí el tema, que era simplemente pequeña sección de anécdotas. Esto es una sección que podría hacer Carlos Herrera cuando va a comer ahí a los abordanos tierras con sus amigos. Que es Remember de nuestra primera interacción con el porno. Un día salió el tema y dijimos, tenemos que un día contar esto. ¿Os acordáis? Intervención, intervención. La primera vez que vimos porno. Ah, vale. Entonces, quiero que contemos cada uno esta anécdota porque es un tema que te define mucho. ¿Cómo viste porno por primera vez? Seré muy breve. La primera vez que vi porno no intervine. ¿Cómo que no interviniste? O sea, no hice lo que se supone que hay que hacer mientras ves porno. Porque la primera vez que vi porno… ¿Poner el comentario? No estaba solo. Compartirlo en redes. Claro, compartí en Facebook. La primera vez que vi porno, primero, no estaba solo. Había mucha gente. ¿Dónde era eso? No estaba solo. No estaba solo. En la catequesis. En la catequesis, efectivamente. Después, justo de la catequesis, que te ponen vídeo y eso, y ya que estaba el vídeo, hubo uno que llevó una cinta y, claro, era un porno en el que salían personas, pero también salían animales. Pero bueno. Hostia. Pero el poder en Salamanca, ¿no? Tío, la EGB fue muy dura. Yo qué sé. Era el vídeo de la perca, famoso. Quítame ese cerdo de ahí, por favor. Vale, vale, perdón. Oh, quiero ver. Yo también… ¿Entrasteas por la puerta grande en el mundo del porno? No sé. Yo creo que de ahí viene todo. Fíjate. Claro. Yo es que, claro, vosotros no teníais Canal Sur, pero en Canal Sur, los viernes, ponían cine erótico, que hay que diferenciar. Por eso… S, ¿no? Sí. Cine S. No X. Que se veía, a lo mejor, tetas. Tetas sí, pero lo del… Lo de dentro no. Lo de dentro no. Y del hombre… Culo. Culo sí. Culo. Pero por delante… No. Lo gordo sí, pero lo fino no. Y luego ya, primera interacción ya con… Ya por una verdad fue en casa de un amigo, como siempre, en VHS. Claro. Esas cintas que están metidas en un cajón, debajo de los manteles de la abuela. Y dices, joder, ¿qué cinta será esta? Vamos a probar. Y aprovechábamos cuando la abuela de mi amigo se echaba la siesta y ahí, pues, lo quemábamos. Normal. Y Nati, ¿tú qué? Yo me acuerdo que encontré una revista en la playa. Una revista en la playa. Ah, tú tienes que entrar a nivel gráfico. No, no. Es que en la playa había gente y esas revistas circulaban por la playa. O sea, el viento se las llevaba, había alguien que la usaba, había alguien que la usaba. Eran los memes de antes. Claro. Corría de matorral en matorral e iba por la playa del Médano, en el sur de Tenerife. Y me acuerdo de hacerme con una hoja de esas y fliparlo y llevármela a casa. Y, fíjate, yo estando mirando esa hoja de pornografía, en que se veía una mujer desnuda, y mis padres, escuchando en la tele, me acuerdo que estaba cantando Janet en aquella época de... ¿Por qué será? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bueno, pues he cogido la costumbre desde entonces de cada vez que me masturbo ponerme una canción de alguna cantante melódica de fondo. Ahora con Céline Dion, por ejemplo, y te juro que ya no te sientes culpable. Si te masturbas mientras estás cantando Céline Dion, te lo juro, que parece que todo lleva una cosa y lleva la otra. Y entra todo con mucha naturalidad. Y la de por qué te vas, además, es que es muy adecuada. Es verdad. ¿Por qué te vas? Es perfecto. Bueno, pues hemos abierto un poco nuestra alma a los oyentes. Y el corazón. Y el corazón. Y estoy oyendo... Me parece oír de fondo, Robert. A ver. ¡Uh! Oigo ecos de lo rural, ¿eh? Se acerca. Espera. A ver. A ver. ¿El baby's on fire? ¿Tiene a favor la colina? Lo rural. Mira, mira. Mira ahora, ¿eh? Ojo. Cuidado. Un saludo a la persona que el otro día en una discoteca de Valencia a altas horas pusieron esta canción y me vino a saludar. ¿En serio? Hombre, Jorge, qué confluencia cósmica. Sí, sí. Bueno, pues tenemos con nosotros al teléfono a Pedro Lucha. Me voy con el polo. Un aplauso para el que puede. ¿Qué tal, Pedro? Sí, ¿qué pasa? Uf, qué bien hoy con más ánimo, ¿eh? Siempre te digo que vas a sentarse un poco bajonero, pero hoy viene. ¿Qué pasa, chavales? He querido unir las dos secciones porque quiero, y creo que España quiere saber, tu primer contacto con el porno. Dios, mi primer contacto con el porno fue duro, ¿eh? Bueno, claro. El primero de todos, bueno, el de la cinta VHS que has contado tú, yo ahí también estaba. Ah, claro, estábamos juntos. Joder, qué mal rollo. Qué mal rollo. Todo vino a raíz de un trabajo, de una exposición, de un mural en conocimiento del medio. Es verdad, teníamos que hacer un trabajo de conocimiento del medio. Estábamos con unas cartulinas y buscando cartulinas, es verdad, no me acordaba. Y ahí surgió la cinta. Cartulinas y rotuladores que adicadimos con un cajón donde había cinta VHS y entre la de Jordi Culé y las ligas del Barça estaba la de Grito Bátilón. Es verdad, esa fue, es verdad, es verdad que es cuando hicimos, bueno, pues la famosa unión de amigos, ¿no? La secta, ¿no? El choque de prepus. El choque. Claro. El choque de prepus. Es como nos saludábamos en aquella época, ¿no te acuerdas? Sí, sí. El abre la ventana que está oliendo a Pescanova. Sí, sí. Fulgándose la tabarrera es una expresión de Fray Luis de León, ¿eh? Sí, sí, sí. Viene directo desde el siglo de oro. Fulgándose la tabarrera, podría ser el título de tus memorias. Pedro Lucha, Fulgándose la tabarrera. Bueno, vamos a parar con esto, vamos a parar con esto. ¿En qué andas, qué marcha nos llevas últimamente para Orcela? ¿En qué andas? Ahora estamos tranquilos, hemos terminado lo que es la campaña. Ya ha acabado la titula, ¿no? Claro, ahora pues para sacar beneficios, pues me he apostando por internet. Calla. A gastar dinero. Algo me contó. ¿Cómo he apostando por internet? O sea, lo que ha ganado de la campaña… Lo que ha ganado la titula, apuestas. Exactamente. Pero yo no apuesto a cualquier cosa. En apuestas, liga inglesa, escocesa, bueno, bueno, críquez… Esto no puede ser más vida moderna. De lo que se entiende, ¿no? Esto es vida moderna pura, ¿verdad? Canes, sí, sí, carreras de quino, de canes. Estás apostando a quinos. Sí, sí, a caballacos. Sí, sí. Por ejemplo, hoy que apuestas has hecho. Hoy que apuestas has hecho, por ejemplo, a ver. Pues claro, mañana he hecho una resia al Iberning-Fakir. ¿Cómo dices? Al Iberning contra el Fakir. He apostado a que ganaba al Iberning. ¿Pero eso qué liga es? Eso es la tercera escocesa, creo, según la escocesa. La tercera escocesa. Una pasada. Pero tú no sabes ni qué equipos son, ni nada. ¿Qué, va? Seguramente con dinero están financiando la tercera división escocesa de fútbol. O sea, hay que promover el deporte, la vida sana. Sí, sí, sí. ¿Y a Cricket, por ejemplo, que no saben de cómo se juega? Ni idea. ¿En qué partido de Cricket te ha dado buena panoja? El Brickton Nottings, tío. Ganó el Brickton por 12. Ah, ganó al final. Claro, y a 3-5 que estaba por 300 pápiras. Pero el dinero de la aceituna a engañar a las casas de apuestas. Sí, señor. Exactamente. Vida moderna pura. Bueno, pues nada, que vaya bien. Es una inversión a futuro. Claro, claro. Y nada, bueno, pues ya está. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué plan tienes esta tarde? Pues ahora, como estoy buscando deportes nuevos, me voy a tirar a la pesca a radicar. ¿La pesca a radicar? Sí. ¿Cómo es eso? Pesca con almayna. Con almayna. Se lleva mucho. ¿Una almayna es un... ¿Sabes lo que es una almayna? No. Es como una maza, como una maza de 30 kilos. O sea, pescar con eso. ¿Se puede apostar a eso? O sea, es como una maza agrícola que eso pesa, eso es como una maza gigante. Una almayna. Claro, eso lo dejas caer al río y lo rematen. ¿Qué hay, pero cómo pescas con eso? Hombre, pescar con almayna, pescas, pescas poco. Las cosas como son. Ahora, pero tú cuando pescas, ahí la víctima... Eso no se rompe las vuelos ni se va a nadar. No, no hay cuando pescas, es víctima de la carpanta. Claro. Bueno, cuando pescas es ya directamente rodaballo, claro. Sí, sí. Se queda el filete, niño, que hasta las espinas le sarta. Perfecto, pues ya está. Pues puré de trucha, que es lo que te sale. Exactamente. Un aplauso para Pedro, que está con la pesca y cuando se apuesta. Venga, caballos. Gracias, Pedro. Hasta luego. Hasta luego, Alcantar. Hasta luego, Alcantar. 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 La vida moderna es usar Shazam para adivinar lo que tocan en las procesiones de Semana Santa. Apijo Sakao. Apijo Sakao. Y vamos comentando según más riendo. Tenemos varias. Esta os va a gustar. Mad. Sucesos. Exhibicionismo. ¿Se encuentra Ignatius? Me molaría. Exhibicionismo. Detenido. Uf, qué noticia más oscura. La voy a leer porque ya la he empezado, pero es turbia. Exhibicionismo. Detenido un geo. Un geo, ¿eh? Por masturbarse a la puerta de un colegio en Madrid. Vaya hombre. Colomín que iba con lo del geo. Hasta ahí va bien, ¿verdad? Joder, un geo. Todos estos años de entrenamiento. Exacto. Y aún así, no sabes disimular. Imagínate lo que sería capaz si no hubiera estado sujeto a todo este entrenamiento de élite. Claro. Yo lo que pasa es que quiero confiar, porque los geo son la élite, no de la policía. Y son una gente a la que está muy agradecido por su labor. Yo quiero confiar que no es que es coincidencia lo de la puerta del colegio. Claro. Que igual le pilló allí, ¿no? Que el tío iba cachondo. O sea, el tío iba loco. Y ni se fijó. Y dijo, joder, pues aquí me amago aquí detrás del contenedor de vidrio. Y dijo, hostia, pues no es un colegio. Claro. Que eso agrava un poco el delito. Agrava la situación, pero yo quiero pensar que era solo que venía la feria de abril. Claro. Y también se sorprendió. Hostia, pues no es lefa. Fue un cúmulo de coincidencias. Pues me estoy... Oye, pues estoy ejaculando. Vale, mira, una última. Cap. Cap. Moda. Vitoria. Muy bien. Cap, que será Comunidad Autónoma Vasca. Muy bien. Vale, Moda, Vitoria. Ojo, eh. Lo tribal. Ajá. El sur. Es una sección. Los vaqueros. Ojo, eh. Lo tribal, el sur, los vaqueros. Y la meta... Aprovechan para colarlo. Así que ETA ya no sabe cómo reflotar la organización. Concierto, si nos hacemos pasar por... Si nos metemos entre lo tribal y los vaqueros... Claro. Entre lo tribal y la moda. Lo tribal, el sur, los vaqueros. Y la mezcla de colores, las claves de la moda en primavera en Vitoria. ¿En Vitoria solo? En Vitoria, sí. En Vitoria. En Vitoria. Hay un microcosmos en Vitoria. Sí, los vaqueros, la mezcla de colores y el sur. Y el sur. El sur de Vitoria es Burgos, tampoco. La moda burgalesa. ¿Qué esperáis de ver en la pasarela de Vitoria? Bueno, pues esto es lo que sucede cuando se termina con una banda terrorista. De repente todas estas cosas que estaban en la sombra afloran. Porque ya no tenemos más noticias del País Vasco, claro. Ahora, es que esto es el País Vasco, señoras y señores. Esto es lo que queríamos. Es Mauritania. El tribal, el calorcito. Los vaqueros, la mezcla. El rebujito. El rebujito. Pues claro, la Sevilla de Euskadi. El rebujito con Chacolí. Perfecto, pues nada, esto ha sido Pijosacán. Un aplauso para Keke y Netius, los analistas. All right. Y hasta aquí la vida moderna de hoy. Hemos tenido tweets muy celebrados que hemos leído hoy del Halber. Uno de paso y la muerte. Muchas gracias a este público increíble. Gracias por venir, chicos. Habéis estado maravillosos, como siempre. Gracias a todo el equipo, que están siempre fantásticos. Gracias a los Nitorrinco, que no valen ni para hacer piezas, ni para el deguace. Y a los animales de Oceanía en general, que claramente esos bichos no son obra de Dios. Al Kiwi, por ejemplo, que eso no es pájaro ni en nada. Al Dodo, ¿os acordáis? Que debía estar rico y ser medio tonto aparte, porque llegaron los ingleses y en nada se los merendaron a todos. Al canguro, que estamos más acostumbrados, pero si lo piensas bien, tampoco hay por dónde cogerlo, ese bicho. Al Koala, que ese sí que da ese de a gusto, lo único que es. Y, por supuesto, a Yulen Lopetegui, que un día se pasó con el frangélico y volcó como un emu. Un aplauso para Yulen y un aplauso para nosotros. Gracias por estar ahí, chicos. Esto ha sido La Vida Moderna. Hasta la semana que viene.